Hemos hecho una afirmación tremenda en la historia, es decir, en la historia del filum, en la filogenética, en toda la historia de lo humano. Y en la historia, la ontogenesis, en la historia personal de cada uno, es lo mismo siempre, lo que sucede en cada uno es abreviado lo que sucedió en toda la humanidad. O la historia de la humanidad es en grande lo que sucede a cada uno de nosotros. Todos hemos pasado por etapas religiosas, me figuro, menos las piedras, pero todos hemos pasado por etapas religiosas, como la historia de la humanidad. Y por eso hemos dicho, apenas aparece el hombre primitivo, ya aparece el pico. Por eso hemos dicho que si el hombre primitivo no ha hecho siquiera una etapa de la historia sin el pico de la religión, así también nosotros, en cualquier momento de la vida, tenemos puesto el pico. Y si lo tenemos despegado de allá arriba, estamos a desazón porque el hombre nace justamente con este pico, este pico son ganas de ser colgado, nada más, esta cuerda está tensa porque quiere engancharse allá arriba. Este es un hecho, y esto es trascendental. No hay hombre sin religión. Repito, ¿qué es religión? Eso es lo que vamos a ver. Por eso a veces ya suena mal, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿cómo que no hay hombre sin religión si de los 5.000 millones que estamos en la Tierra, tres cuartas partes no tienen religión oficial? ¿Cómo que ha dicho que los venezolanos no tienen religión? Por eso es como nos entendemos con la palabra religión. Estoy diciendo que no hay ningún hombre en la Tierra, ni lo hubo jamás en la historia que no tuviera la chapela con el pico, eso estoy diciendo, nada más. Y yo digo, no tengo chapela, pero la tengo, la tengo. Por mucho que digan que no, mucho que digan que no. La religión es la religión, el hombre es tan grande que aunque no lo sepa, tira para arriba, tiene cuerda para allá arriba, y esa cuerda se quiere enganchar de algo que no caiga, que no se venga abajo con el terrible, monumental peso del hombre. Se lleva todos los ganchos del hombre, todos, menos uno, lo trascendental. Y esto lo sabe el hombre. Bueno, pues después de esta afirmación decimos que esta cuerda es religión. Y ahora entras en perpendicular, viene cualquier figura, que ahora pintaré, y te dice, ¿ves? Tú quieres enganchar esta cuerda a Dios. Pues mira, vas a misa los domingos, te casas por la iglesia, no matas, no robas, no fornicas, y ya estás en Dios. ¿Dónde te han colgado? Aquí te han colgado. Aquí te han colgado. Con lo cual, se han atravesado en tu ruta. Mejor no hacerles caso y seguir para arriba, porque si no les haces caso, te cuelgas de aquí, que es lo que pasa tantas veces, y cuando venga una sacudida histórica, dices, uy, a mí me han tomado el pelo. Está lleno el mundo occidental ahora diciendo, a mí me han tomado el pelo. El mundo está lleno de gente que no cree. Y dice, yo estudié en los jesuitas, perdón por esta casa, yo estudié en los jesuitas 15 años, ¿y sabe lo que saque de ellos? Que ni Dios ni cuentos es un lío. ¿Y eso qué significa? No, no significa nada. Significa sencillamente que alguien te colgó de aquí, y como el clavo no aguanta, una sacudida y te vienes para abajo. Nada más. Con que hubieses pasado para allá arriba, y hubieses seguido a pesar de todo, que es lo que diré ahora, esta es tarea de cada uno, y hubieses colgado en Dios, ya pueden venir vendavales, que el que tiene la casa edificada sobre roca, ni el viento ni el temporal se la llevan, dice Cristo. Se terminó. Por lo tanto, hay que ir allá arriba. Y esta es labor de cada uno. Podría citar aquí el temor a la libertad de Erich Fromm, otro judío. Los judíos, claro, son un pueblo muy viejo en fe, aunque sean, digamos, oficialmente extraviados, siempre aciertan con la raíz. Buber es un caso, Erich Fromm es otro, el mismo Einstein, que también era judío, era otro con lo de los dados. Los judíos, y el último, el principio de esperanza, de Enst Bloch, cuando se meten con Dios, tú dices, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Se zarandean, pero de golpe dices, mira, por caminos completamente heterodoxos, el pillo ha dado en el blanco. Este es el olfato judaico. Los judíos con Dios dirán todo lo que quieras, infinitos disparates, desde tu punto de vista, claro está, dirán disparates, pero al final dices, ¡Uy! Ha dado, ha dado. Buber era un caso, un hombre desolado, hizo lo que ha dicho de Dios, ha dicho todo lo que ha querido, en nombre de Dios se han hecho los atropellos de la humanidad, ha sido un desastre Dios, pero al final dice, pero sin embargo, esta palabra tan manoseada, tan conculcada, es la esperanza, es la luz de la humanidad. Bueno, ahí está. Repito, temor, el miedo a la libertad, Erich Fromm, un judío, ¿qué dice? ¿Ves? Tú a lo mejor estudiaste en los jesuitas, y perdón, no lo digo por ellos, ni mucho menos que son muy buenos maestros, siempre y ahora en esto, y te presentaron, y te dijeron, ¿tú quieres llegar a Dios? Pues mira, te pones aquí, y haces ta, 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 y ya, y tú te has puesto aquí, te lo has creído, y claro, ha venido un problema, y te ha venido abajo. Pero puede ser otra cosa, dice Erich Fromm, puede ser muy bien, que tú, que ibas hacia Dios, es decir, ibas a colgar tu puntita de Dios, topaste aquí con, esto, con el islamismo, y te dijo, pues tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y te quedaste aquí, te convenció, te quedaste aquí, entonces no seguiste tu ruta a Dios, sino que te quedaste en el islamismo. Pero no porque el islamismo te haya convencido de que esto es así, sino porque te ha dado tranquilidad, es decir, estás aquí, no por culpa de los jesuitas, sino por pereza tuya. Y este es el retrato de mucho cristiano de hoy. No acabamos de ver que los grandes mandamientos de la iglesia sean definitivos, no, pero esto nos da seguridad. Y plas, ya estamos. Luego dirás, es que los jesuitas me formaron tan mal, y si estudiaras por mi vida, no, lo que pasa es que a mí me fue muy cómodo agarrarme del jesuita y el que tire. Eso se paga muy caro, muy caro. Si alguien esta mañana lo pasa mal, es que está demasiado agarrado de la falda de la Santa Madre Iglesia, y como ahora viene un vendaval impresionante, que se agarre bien porque irá con la falda y todo para abajo. Y ya verán, como el año 2000, he dicho que de la parte de acá del muro suceden cosas muy rápidas, la vertiginosidad no está allá del muro, que es muy vertiginoso, sino acá del muro, la vertiginosidad. Dentro de unos años no tendrán dónde colgar el sombrero, ¿eh? Los clavos no aguantan, y muchos son pintados. Tú pon un sombrero o un clavo pintado en la pared, verás lo que pasa. Aunque esté muy bien pintado con la sombra que toca, no aguanta el clavo. Bueno, pues muchos cristianos vivimos colgados de clavos pintados. Y claro, un poco de viento el sombrero se entra para abajo, el sombrero y el de debajo el sombrero. Y entonces no tenemos nada. Y nos lamentamos de que no sabemos hablar y no sabemos presentar el cristianismo cuando el cristianismo es justamente, ahora viene el tema este. Fíjense. Noten que hemos dicho, esto es fundamental, quieras o no, tú tienes aquí una cuerda puesta, el pico que tiende hacia Dios, se muere de ganas de engancharse y de que el hombre cuelgue de la divinidad. No hay fuerza que nos sostenga sino Dios. Es decir, Dios es nuestra fuerza. Expresión judía, justamente. Pero en la búsqueda de Dios, que es muy azarosa, como la de Abraham, como decíamos el otro día, quemando las naves por detrás muchas veces, topamos por aquí con uno que nos dice, ay, tú vas hacia Dios. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Con que te comas una manzanita por aquí ya estás. Eva, la monita primitiva, nuestra madre, ¿la ves? La serpiente era puñetera, era religiosa. La serpiente. Se atravesó y le dijo, tú buscas a Dios, te comes una manzana, lo de la manzana es simbólico, pero se entiende muy bien, ¿verdad? Te comes una manzana y Eva dice, no, que ha dicho Dios que nos vamos a morir. Y la serpiente, religión, dice, ¿cómo que te vas a morir? Lo que Dios sabe muy bien es que el día que la comas serás como él y como él no quiere que seas como él, te dice, no, tú comela, verás. Eva dice, así, claro, como lo que quería era ser Dios, ves como el hombre primitivo, Mircea Lía tenía razón, ¿verdad? Eva es el hombre primitivo, es la primera madre, lo que sea, la tribu primera de todas, nuestra madre. Pues Eva ya, apenas aparecida en el paraíso, ya quería enganchar la chapelita, fíjate. Y la serpiente que lo supo dice, es que tú serás como Dios. Y claro, Eva no pecó porque quiso ser como Dios, no, esto es nuestra obligación, esta es la religión, queremos ser Dios, somos Dios. Aquí dentro hay algo que se muere de ganas para enroscarse por arriba con la enredadera, al final colgarse de lo infinito. Esta es nuestra meta, Dios nos ha hecho para él, el requieto está en su corazón, es que descansa en él. Así que la serpiente, y fíjense que Elíade dijo muy bien, ya con el primer hombre, con el primer atinto, sísbo de luz humana, ya se presenta a la religión y dice, no quieres ser como Dios, lo cual le está muy bien. Y Eva dice, claro que sí, pues come. Y Eva dice, no, si es lo contrario, es que si comemos moriremos. Y la serpiente dice, ¿qué va? Es que Dios te ha engañado, Dios sabe que se la come y serás como él, como no quiere que lo seas, dice no comas, tú come y verás. Y Eva se lo cree, con lo cual se queda aquí y Dios la maldice. ¿Por qué? Porque se ha quedado en la manzana cuando debía atravesar la manzana y seguir escapar arriba. Este es el pecado de Eva. Ya está explicado. Pero es que resulta que después de Eva, los hijos de Eva, que somos todos nosotros, menos algunos que no quieren ser, no sé por qué, supongo que tienen otros padres menos gloriosos, los hijos de Eva hemos ido por la vida siempre empeñándonos, qué curioso y qué bonito, durante dos millones de años, cada uno de los hijos del hombre o de Eva, por engancharnos arriba. Y decimos que no nos basta el dinero, ahora estamos diciendo que el comunismo no es la solución. Este no, son ganchos. Hace 70 años los rusos dijeron ya tenemos el gancho y ahora ha cedido. Y dicen, el comunismo no es la solución. En realidad están diciendo pues hay que buscar un gancho más arriba, ¿ves? Y nos decimos venid para acá que el capitalismo es gancho. Que cuelguen, verás, ya verás, mejor que no vengan porque entre todos lo hundimos. ¿Ves? Y si cuelgan de ahí, pues estamos fritos. Hay que ofrecerles el último gancho y los de aquí son siempre penúltimos o muy antepenúltimos. Bueno, el hombre pues durante toda la historia ha intentado qué esfuerzo más ejemplar y qué maravilla para juzgar al hombre. Al fin y al cabo, cuando ha manoseado a Dios tan malamente, en realidad quería encontrar a Dios. Lo que pasa es que no supo el pobre hombre que cuando este se atravesó por aquí este no era Dios. Él creyó que este era Dios o él fue cómodo y se colgó de aquí y cuando esto se ha hundido ha dicho Dios no existe. Claro, este Dios del cual tú habías colgado no existe. Dios está más arriba todavía. Y viene un católico y dice yo vengo del catolicismo y os digo con toda mi experiencia que Dios no existe. Claro, este católico había colgado su chapela de aquí y creía que esto era Dios y se ha hundido y viene diciendo que no hay Dios pero es que este no es Dios. Dios está más arriba todavía. ¿Hasta dónde? Esto pienso decirlo al final para que escuchen bien. Es que es más difícil el diagnóstico que el pronóstico y que la receta después. Esto es lo difícil. ¿Qué está pasando con la religión? ¿Qué pasa con Dios? ¿Y por qué ahora después de dos millones de años cuando el hombre durante toda la historia ha buscado afanosamente a Dios ahora la mayoría de hombres vuelven diciendo ¿qué va? Pero si Dios no existe si la cosa es aceptar al hombre con su dimensión y basta. ¿De dónde vienen estos hombres? Pues estoy diciendo que vienen si vienen de algún lugar vienen de por aquí ninguno viene de aquí ninguno viene de aquí los que han llegado ahí ahí se han quedado para siempre ninguno viene de aquí no, no por muy católicos que seamos ni yo vengo de aquí uy, Dios me libre el esfuerzo que hace uno para remontar el vuelo de vez en cuando no viene nadie de aquí lo que pasa es que en la historia hemos llamado religión digo, hemos llamado final de la religión la meta de la religión esto, el judaísmo o el muslimismo o el sintoísmo o un amigo religioso que hemos admirado o el cristianismo y da igual el cristianismo no es Dios evidentemente somos los cristianos cuidado si nos entenderemos ahora es decir que todos los que vienen vienen de de más abajo de Dios no de más arriba de Dios por eso fíjense esto que llamamos la religión es la vertical no lo pierdan de vista pero se introducen profetas inventores de religiones chamanes o sea hombres inspirados y a veces puros haraganes es igual se meten y te van dando recetas tú buscas a Dios pues mira plan, plan, plan y en vez de decirte mira yo que sé da limosna a los pobres y esto te llevará para Dios eso estaría bien dicho te dicen da limosna a los pobres y ya estás salvado estos te engañan ves ahora cuelgas el sombrero de la limosna a los pobres que está muy bien dada vete a misa los domingos eso que significa que a través de la misa de los domingos seguiré viajando hasta Dios eso funciona pero si vas a misa los domingos ya eres cristiano ya has llegado estos te engañan y la mayoría de cristianos estamos ahí y por esto los que se van de aquí desengañados y vuelven te están diciendo si por allá arriba no hay Dios claro porque evidentemente por aquí y digo que esto es tan serio que después de dos millones de años de esta búsqueda en que las religiones no es las religiones no la religión se atraviesan y te van dando recetas hemos llegado a una definición que hace el IAD de religión gracias